La televisión oficial del Sevilla Fútbol Club sigue incrementando sus números. Según el último sondeo de Infortécnica, más del 60% de los encuestados ya conocen Sevilla Fútbol Club Televisión y casi el 80% tienen la emisora sintonizada en sus receptores. Además, los datos de este sondeo revelan que la emisora del club mantiene la fidelidad de su audiencia al incrementarla en más de 400.000 telespectadores, con un 3,4% de share. Traducido a cuota de televidentes, son 50.000 los que dedican de media unos 25 minutos diarios a seguir la programación variada de la televisión de la entidad. Este crecimiento se ve incrementado en el seguimiento de la franja de la tarde. Pese a ello, los picos más altos de audiencia se registran en el prime time de la noche, entre las 21 y 23 horas, con programas como el informativo de la noche, la bombonera y el debate del sevillismo, a balón parado, por la noche salgo yo, sueños de nervión y digan lo que digan. Por otro lado, lunes, sábados y domingos, que coinciden con los partidos del primer equipo y el análisis de estos encuentros, son los días con mayor índice de seguimiento. En este sentido, el debate del sevillismo es el programa con mayor cuota de telespectadores, seguido del informativo de la noche, un espacio que alcanza la mejor nota de valoración al superar el notable alto. De este modo, la televisión del club va incrementando la audiencia positivamente con la ambición de seguir creciendo como local privada de Sevilla.